Repetimos Saco factor común de x cuadrado menos 2x Puedo sacar una x Y me queda x por x menos 2 ¿Tú ves que esto es lo mismo que esto o no? Si hago la propiedad distributiva sería x por x, x cuadrado menos x por 2, 2x ¿Qué puedo simplificar entre esto y esto? ¿Cómo? ¿Todo? ¿Qué cateto eres? ¿Qué cateto eres? No, déjalo, cállate X entre x es 1 Se puede simplificar Pero esto no se puede simplificar con esto No, no se puede No, no se puede No se puede Porque esto es un número y esto es otro número Si x fuera, por ejemplo 5 Me quedaría Arriba 3 y abajo 7 Yo puedo simplificar esto No Pues esto tampoco Cuando están sumando y restando No se pueden simplificar Se pueden simplificar Aquí Que están multiplicando Es para darte Víctor Es para darte Víctor Dime tus apellidos Hombre Lo vamos a decir en el vídeo Para que Te conozca Vamos a poner una foto Cuando sale Vamos a poner tu foto Este es el que ha dicho es A ver 2x cubo Menos 3x Cuadrado Partido 4x cubo Menos 2x cuadrado ¿Cuál es el factor común En el numerador? 2x Cuadrado No, 2x cuadrado No En el numerador En el numerador Si quito de aquí x cuadrado Me queda 2x Y si quito de aquí x cuadrado Me queda 3 Y de abajo Que puedo simplificar ¿Cuál es el factor común? Si yo escribo El número Esto 4x cubo Que es 2 por 2 Por x Por x Por x Y esto Que es 2 Por x Por x El factor común es x y 2 El factor común es 2x Y otra x Cuadrado Aquí me queda 2x Menos Y aquí que me queda Abajo 1 Y aquí que puedo simplificar ¿Qué puedo simplificar aquí? ¿Qué puedo simplificar aquí? Sí Otra Ahí lo que tengo que hacer es Reconocer los productos notables ¿Cuáles son los productos notables? Arriba es x más 1 Por x menos 1 Y abajo es Al cuadrado ¿Qué puedo simplificar? Un x más 1 de aquí Con un x más 1 de aquí Lo voy a poner Así Para que se vea bien Que simplifico esto Con esto Y queda x menos 1 Partido x más 1 Y de aquí no se simplifica nada Víctor Víctor Menta Big Sería Big Storm ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo gastas? ¿Una hora? Vale Sí Seguro Ella es buena Venga Hasta mañana Venga ¿Qué? Ya está ¿No? ¿Otro? Bien Ahora el siguiente ¿Ya te ha salido José? Sí No Aquel José